¡Vamos! ¡Prederín, caña! ¡Pedro! ¡Bien! ¡Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Prederín! ¡Prederín! ¡Caña! ¡El hueco! ¡El hueco! ¡Buenos juegos, coñita! ¡Pedro! ¡Aquí! ¡Arbitro! 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 ¡Aquí hay un jugador nuevo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miguel! ¡Vamos, colegio! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Alton, venga! ¡Arriba! ¡Santi! 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 ¡Vamos! 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 Se ha perdido un niño Se ha perdido un niño ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Tommie! ¡Vamos a la barriga! ¡Vamos chicos! ¡Vamos, Tommie! ¡Vamos! ¡Vamos, Tommie! ¡Bien! ¡Vamos Miguel! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Va, Miguel! ¡Venga! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Venga Brevin! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Miguel! ¡Al suelo, vestido! ¡Venga! ¡Bien! Somos buenas, accidentales. ¡Miguel! ¡Bien! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos al la mano en ella, chicos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Miguel! ¡Venga, chicos! Enorme chicos. Sonríe. Enorme chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y atacamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga con él! ¡Venga con él! ¡Vamos Guillermo! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Muraña! ¡Muy bien! ¡Vamos Guillermo! ¡Muraña! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos a dar! ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos Guillermo! ¡Bien, bien, bien bien! ¡Bien, bien... ¡Perisu Pako, cariño! Ya, 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 ya. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Venga! ¡Vamos, Pedro! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos, Amador! ¡Vamos, Amador! Hay que pararles, eh. ¡Venga, chicos! ¡Vamos, Amador! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Apanda ahí! ¡Apanda ahí! ¡Apanda ahí! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, tío! ¡Pedá ahí! ¡Vamos, Miguel, tío! ¡Apanda ahí! ¡F curtid, greetings! ¡G đoàn! ¡G ¿Araballos durante la temporada! ¡Ffastid, genial! ¡Exụ kn bands! ¡He financially pero no esforzada! ¡No esforzada! ¡No esforzada! ¡E logramos durante la vuelta! Jalén Tobias rechts ¡Vamos! 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 ¡Vamos, machismo! ¡Vamos!